bienvenidos a gente 2020 el espacio psicodélico y atómico para mentes eferroestentes hola no tenemos dinero en el paypal porque no tenéis mezcal porque no tenemos dinero en el paypal ya porque nos hemos comprado un disco duro que nos ha valido un paso y está a cero y hemos comprado el disco tenemos arroba un euro ahora pedimos el euro volvemos estamos aquí estamos aquí es que estoy empanada este programa que no empieza nunca ni acaba otra vez tampoco acabó no no buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estamos aquí un día más en gente 2020 quería hacer un anuncio bastante importante y es que no nos queda dinero en el coffee señoras y señores y por eso estamos con unas latas de coca-cola que no nos merecen nuestra brillantura verdad brillantura sobre todo claro que no que nos merecemos un mezcal y entonces por favor unas aportaciones a nuestra cosa nuestra causa porque yo creo que vale la pena hombre sí sí yo había venido por el mezcal así que sí entonces bueno pues eso que tenemos un coffee que nos dais unas donaciones pequeñas y nosotras podemos comprar el mezcal y os lo agradecemos si queréis personalmente y todo yo he venido hoy con escote para el que lo esté oyendo y viendo entonces pues la próxima vez si nos dais dinero me iré trayendo más y más escote será un only fans esto de repente vais a ir por ese camino tías no jodáis bueno yo es broma ejerceré de pimp es otro tipo de atractivo el que promovemos aquí en gente 2020 de las mentes no sabemos cuál todavía en verdad pero alguno claro hemos tratado de escatología o sea yo creo que es el fetiche el que el fetiche no puede ser gente 2020 fetiches con nerea perez de las eras me parece mola mola yo estoy muy aburrida con eso de los fetiches tengo cero fetiches o no los consideras o no lo o no lo he pensado a lo mejor porque no me lo ha preguntado la frase esta de yo follando soy muy normalito muy normalita decimos casi todos casi todas y luego feria sabes puede ser no sé es que claro si me haces pensar en esto es que más pereza me da hablar en el mundo que es el sexo te lo juro me aburre o sea hablar de sexo me aburre lo que más es que de verdad llevo gafas de sol a mí me encanta como me suena a tupper sexo todo el rato sabes hablar como en público en programas en el show bueno luego entre amigas sí claro entre amigas sí pero como hablar públicamente como hacer statements de sexo no me interesa nada intimidades o así sí iba a decir no sé si me gusta más hablar con mis amigas de follar o follar y al segundo dicho te gusta más follar cállate pero hablar con las amigas también está guay depende del polvo y de las amigas bueno a ver qué sale hoy de aquí hemos traído hoy a nerea pérez de las heras otra vez porque otra vez porque lo merece coño no eres tú y el chamán de ayahuasca y natalia mira page es verdad es verdad y natalia mira page que también es un fichaje de altura vaya club selecto el club selecto sí porque la hemos traído porque resulta que andamos el otro día intercambiando unos audios audios sobre la meritocracia no sé qué de repente te viene la inspiración y me haces un audio me dices mira estaba pensando lo siguiente bla 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 y yo hostia sí sí y yo te digo nerea presidenta de españa tienes toda la razón porque claro estamos con las elecciones que esto va a salir cuando ya se hayan visto ya los resultados pero que nos tienen las mentes activas sí además estamos intercambiando audios con las amigas a saco yo no me acuerdo muy bien de ese audio que te mande la pura verdad porque está dando como vueltas por la galería pero me puedo imaginar lo que era mí es un tema que me obsesiona eso exacto fue un audio que te juro es un tema que era para enmarcarlo me pareció para marcar lo puede que me acuerde que lo pueda reproducir aquí que lo escucha la gente a ver yo lo que te decía o libertad comunismo libertad un poco era el audio sí efectivamente o sea tú estás hablando con no tiene que ver con la aceptación de que la meritocracia es un sistema justo de reparto claro de reparto genera del bien del reparto del bienestar y de las comodidades básicas vale entonces sepa meritocracia trabaja mucho y lo conseguirás exactamente sea meritocracia el gobierno de los mejores trabaja mucho y lo conseguirás no aplica no funciona no funciona no funciona nunca porque nosotras no tenemos dinero para mezcal y si esto funciona así esto es un buenísimo ejemplo esto es un buenísimo ejemplo es verdad y vosotras será por méritos queridas amigas mucho mérito poco mezcal mucho mérito poco mezcal no aquí no no la meritocracia no no rula marina que me despisto coño claro entonces eso es lo que nos nos quieren vender no con la libertad y meritocracia o sea tú trabajas mucho conseguirás todos tus propósitos y si eres pobre es porque te lo mereces es porque te lo mereces efectivamente porque no eres lo suficientemente creativo como para montar facebook porque no tienes un garaje en el que pensar durante cuatro años de tu vida por ejemplo joder os tengo que contar una cosa antes de venir aquí me he puesto a investigar un poco cosas y me he puesto a mirar vídeos de wolverine ay por favor yo ahí no he entrado de verdad o sea no no he sido capaz te lo ponía como ejemplo o sea yo te lo ponía como ejemplo abstracto porque neuro aceleradísima hace un montón de de memes yo todo lo que conozco de la gente joven que me miro esos esos memes y a veces tengo que investigar como que me crece automáticamente una mecedora debajo del culo y unas lentes y unas lentes progresivas y una rebequita encima de los hombros y me convierto en tutiangelines pero me entero de muchas cosas entre ellas este wolverine que es infame no que es un que es un liberal defensor de la meritocracia joven empresario emprendedor peor no creo que es mucho peor bueno si se puede pero o sea con esta persona he entrado en su canal para quien no sepa quién es sí exacto para que no sepa quién es es un youtuber que lleva un rollito como de que si pues la ley del más astuto y cómo conseguir mucho dinero en bolsa y bueno pues si los hablaba también de en un vídeo sobre este rubios que se ha ido andorra y tal entonces el primer vídeo en el que me he metido es en el de rubios y andorra y entonces la verdad es que el tío cuando empieza a hablar ya es que no puedes aguantar ni 10 segundos porque es como hola qué tal chicos bueno bienvenidos a mi canal os voy a contar entonces tiene como unas unos neones detrás y luego tiene un neón gigante que es el dólar o sea el dólar en un neón 50 centes y luego atención va vestido habéis visto la peli está la peli de del lobo de wall street sí porque llevan como esos cuellos blancos con una corbata y luego la camisa es azul pero lleva como un cuello blanco como el corredor de bolsa cuello duro blanco y la camisa azul y un poco de primera comunión también inspire inspo sí pero un poco de putísimo asco pero como el corredor de bolsa de los 90 así pues corredor corredora yo si veo a uno mes me escapo pues lleva ese look es muy fuerte y entonces tengo que confesar que el día empezaba a hablar y es que me ha enganchado un poco lo que decía o sea me ha parecido que sean cuando rascas un poco es que no pero que el tío o sea que parece creíble si eres completamente analfabeto claro parece creíble es que eso es muy aterrador yo por eso he dejado de ver vídeos de esta peña por eso he dejado de ver vídeos te levantas no he dejado de ver vídeos de esta peña porque me imagino a mí no me van a convencer obviamente pero ni a ti tampoco o sea por mucho que te pero te pones en la piel como de tus sobrinos pequeños y dices que les cala que te cagas claro o sea y les están convenciendo sobre todo de que es muchísimo más importante proteger la ley de la selva o sea proteger la ley que esta supuesta libertad que es liberalismo proteja la libre competencia y que el mercado manda eso es mucho más importante que mantener unas condiciones de vida dignas o sea gestionar las cosas y los recursos que son muchos pero mal repartidos de manera que el mayor número de gente posible tenga acceso a unas condiciones de vida dignas que se supone que es lo ideal porque todos somos interdependientes y hoy estás en un sitio de comodidad material y mañana no mi vida entonces esto esto parece muy lógico pero no es lo que ha calado en las cabezas o sea lo que ha calado en las cabezas no sólo es que la meritocracia es un regulador justo sino que hay que proteger la meritocracia a toda costa tú le dices a él ya me acordado del audio tú le dices a alguien en un grupo de colegas mira que esto puede pasar en mi barrio cualquier joder fíjate que es les han a los vecinos de enfrente les han desahuciado y es les ha desahuciado un banco que tiene 8.000 viviendas vacías que te contestarán tus amigos juego qué puta pobrecitos vaya cuan cuan se encogerán de hombros pedirán otra cerveza ya está son cosas que pasan el sistema es así ya pero es que tenían como pues una señora de 90 años dependiente bueno ya pero es que tenían además también un hijo con parálisis cerebral bueno o sea tú llevas eso al límite como de la de la dependencia sí y se siguen encogiendo de hombros la gente prueba a decirles oye chicos no sería estupendo repartir los recursos en forma de renta básica universal por ejemplo y no sé y que esta peña que tiene griferías de oro y tal qué sé yo que tienen en maldivas casas flotantes pues hubiera para todos no hay que todo el mundo pudiera comer y les parece más inmoral o sea les parece más inmoral el reparto de la hay que proteger esto como si estuviéramos ahí en medio de un darwinismo social y fuéramos nosotras tucanes que tienen que perpetuar sus características a las siguientes generaciones y tienen que ser los más fuertes y los más aptos qué coño estamos hablando es que eso no va no y luego o sea que tampoco funciona la meritocracia por eso no tenéis mezcal que tampoco funciona yo me lo llevo a lo mío todo el rato a que yo solo quiero tener mezcal por la medida si por meritocracia no funciona pues no renta básica universal de mezcal 30 básica universal de mezcal 30 básica universal de mezcal 30 básica universal de mezcal que además está muy bien esa camiseta porque no sólo es para vosotras es para todo el mundo es para todo el mundo es universal incondicional para mancia ortega también eso para la rosa quintana da igual os parece bien para todo el mundo ya está ya no sé yo creo que que es que hay que buscar un punto medio no ni ni capitalismo hay salvaje ni ni tampoco es que la palabra comunismo a mí siempre me ha sonado mal yo lo digo me suena mal me suena mal hombre porque ha funcionado mal y porque 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 ha funcionado mal es aterrador cuando lo dicen porque los ejemplos que has visto son aterradores pero la palabra libertad que es menos aterradora que en realidad es muy bonita pero sí pero es vacía 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 la palabra el nivel de de emputecimiento y de y de arrastrarla por los o sea como que hay cosa tan perversa han hecho con la palabra libertad el pp de madrid es alucinante y cómo les ha funcionado si les han funcionado porque además es que es libertad para que sea libertad para matarte a currar como un desgraciado esa es la libertad la libertad si las condiciones de subsistencia no están garantizadas no existe y hay mucha gente en madrid que no tiene sus condiciones de subsistencia garantizadas punto libertad de lanzarte a la selva pues mira eso no es libertad eso es un poco vosotros visto las declaraciones de hoy de madrid es una ciudad genial porque puedes romper con tu pareja y no encontrarte la nunca más ya eso lo ha dicho ayuso porque no es lesbiana si fuera lesbiana diría madrid es una ciudad maravillosa porque estás nadando en ex desde los 17 años hasta que te mueres porque son tus amigas y te las encuentras en los bares como cómica es genial es una máquina es muy buena cómica o sea si luego la echan que no creo que la echen porque estaban ya haciendo velas y todo pues bueno mira la cayetana que la han echado ya nunca sabes pero de cayetana no hacían velas de su cara no se fue ella no la echaron no se si la echaron o la invitaron a irse la echaron del pepe porque es una mujer rebelde a ti te gusta cayetana tú tienes una filia hablando de fetiches lo que tienes tú con cayetana míratelo bien porque madre mía lo hazo con cayetana sí 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 porque es que ella es no sé liberal pero a su manera es como especial es que es como que te brillan los ojos quiero que venga un día ya luego con algunos wolverins estos los youtubers que sigo viendo voy a ver más y entonces he visto uno que me ha parecido heavy también que era una entrevista a un cubano que vivía en cuba y decía cuba como es cuba contado por un cubano y hablaba de pues en primera persona de lo que es haber vivido en cuba y crecido en cuba y todo el rollo porque claro yo estaba yo reflexionando qué será mejor no puede tener internet en el móvil porque en cuba no pueden tener internet en el móvil por ejemplo tienes que comprar como unas tarjetas sim que evidentemente cuba es comunista como una tarjeta sim que te las da un tío y tú las puedes esto pero que se acaban y tal o sea están ahí los pobrecitos capaos y lo hablaba con un amigo hoy y me decía joder pobrecitos que no pueden tener internet en el móvil y yo decía ya pero es que si por ejemplo te pones enfermo todo el mundo tiene sanidad pública o sea además de las mejores del mundo bueno yo creo que tampoco es un caso como es es cuba venezuela es lo que utilizan a la gente y como argumento claro y como ejemplo fallido o sea a mí me parece también eso un poco perverso que utilicen todo el rato cuba como ejemplo fallido porque hay tantos países capitalistas fallidos tantos y tantos países capitalistas fallidos y hay tantas desigualdades en los países capitalistas no fallidos y calidades de vida tan de mierda y sobre todo tantísima acumulación de riqueza que es que no son a ver yo creo que lo de sacar a un cubano que se tiene que comprar la tarjeta que es pero es que mira o sea en madrid contado por un madrileño sí o sea te lo contará ayuso y te lo contará errejón claro claro lo que pasa es que allí está yo creo que aquí hay la situación claro es la situación claro pero si yo no tengo no tengo ninguna duda de que sea realmente jodida por muchas también por una por un sistema de equilibrios globales que a lo mejor este señor del móvil no está contando de equilibrios y desequilibrios globales y que a lo mejor está fuera del alcance de su experiencia pero que en la situación en cuba o en venezuela se llamada no quiere no 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 es suficiente para inferir que la situación o sea que el capitalismo es el sistema ideal obviamente estamos comprobando que no que no es el sistema ideal en nuestra en nuestro día a día que a medio plazo no digo largo digo medio plazo es suicida o sea es insostenible para que todo el mundo ocurre 40 horas semanales y todo el mundo ocurre porque trabajo o sea el trabajo es igual a renta tú sin trabajar pues tienes acceso a algunos subsidios o no para que todo el mundo ocurre para tener acceso a movidas materiales dignas hacen falta 40 planetas 40 planetas claro porque para mantener el sistema y el ritmo de producción y consumo que hace que se mueva la pasta y que se siga creciendo de manera exponencial a la velocidad que se está creciendo pues o colonizamos una serie de uranos y saturnos y martes o nos vamos a comer una buena mierda porque vamos así cuesta abajo y sin frenos esto a medio plazo y a corto plazo también es suicida que lo hemos visto en la pandemia porque lo importante era ponerse a trabajar a toda costa a toda costa ponerse a currar lo antes posible porque hay que seguir moviendo la ruedecita y la maquinita sí ya yo creo que mira ni uno ni otra o sea un punto medio porque a mí eso debe estar en eeuu yo tengo una amiga que cuando digo estoy enferma que es americana y me dice come ajo y jengibre lo picas mucho te lo tragas todo no sé qué le digo como se nota que eres americana no estoy en un seguro médico nunca en tu vida porque sólo piensan comer ajos masticados sabes por qué porque allí en eeuu sus padres le decían si te pones enferma lo siento mucho muchísima suerte mi vida cuídate porque no te vamos a llevar al médico sabes es como joder y luego pues por eso pues por otra parte en cuba tienen las mejores sanidades del mundo dicen entonces no sé qué es peor pero que los extremos son muy heavy pero sal de cuba anastasia hija de verdad que te has visto los los vídeos estos del wolverine no estoy fatal y no te tenías que haber ido por ahí estoy traumatizada con mi coño yo te hubiera te hubiera recomendado otras cosas porque claro te has ido por lo que no se puede hacer una es irse a unos lugares oscuros a documentarse y salir peor de los lugares son oscuros en todos en todas las lugares hay oscuridad aquí con los apuntes del libro de cesar rendueles que está muy bien una entrevista a otro señor no no si los voy metiendo pero digo que estos son los los o sea que hay gente que no está habla que está hablando de igualdad y de redistribución y de y de colaboración y no está hablando de cuba evidentemente lo que pasa es que los ejemplos que hay en youtube los ejemplos que te cuenta ese tipo de gente no 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 pero me refiero a los ves me ha convencido wolverine soy soy de wolverine te ha plantado la semillita en el cerebro y es porque la cosa es eso cuando tú exploras mucho ya sé que es que los extremos por los dos partes son malos ni capitalismo ni comunismo libertad no vota hay uso yo estaba yo lo habéis visto que me he cruzado la patita o sea estoy con una de mente y a ver hasta qué punto no que no estoy diciendo nada lo único que es que hombre no tiene ni puta idea de cuba y estoy y investigado esto y me he quedado un poco traumatizada la cosa es que has investigado donde has investigado claro claro pero si tú dices pero mira soy el ejemplo número uno de que estas gentes funcionan no claro pero tienes 15 minutos es que si eres analfabeto te convence pero es que eres un ejemplo buenísimo de lo que la mente tampoco hay que tenerla tan abierta tampoco hay que tener la mente la mente tampoco hay que tenerla tan abierta te ha llamado pero si lo he hecho yo misma que me había convencido no 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 pero me ha hecho gracia lo de a ver porque a mí no me van a convencer pero yo pienso pero si no me han convencido de nada solo digo que no me han convencido de nada solo digo que es complicado te han convencido de lo mismo que está convencida la mayor parte de la población de la población la cosa es no me han convencido en otro poco menos mal como coño me van a convencer ya ya lo sé intentando ponerme en diferentes posiciones pero para qué si es que para qué si es que no te pongas en diferentes es que eso es un error es una pérdida de hay posiciones muy evitables ya pero es que me gusta ese ejercicio porque por eso pues me gusta traer a gente que opina diferente me gusta ver qué dicen que se les pasa por la cabeza y demás ella ha traído o sea habéis traído a una chica chavala a una chavala una chavala de derechas y ya me gusta la pluralidad de opiniones o sea no pero van a ver cómo no te cuenta me encanta con o sea el baino van a ver las mans erick o sea no soy ana rosa no soy marina no soy marina fascismo ni que fascismo eso no existe una rosa no existe totalmente anarrojizando ay tío totalmente anarrojizada este momento me hizo muchísima gracia de cómo ha dado la vuelta el discurso sabes de uy lo he visto y te tiras las manos a la cabeza porque a mí no me van a convencer pero es verdad pero es que te he dicho que me habían convencido y entonces ¿qué más? yo no sé la pobre gente o sea las que venimos aquí todavía pero la pobre gente que se escucha todos los programas que no saben ni por dónde le vienen la gente que está al otro que pensará pues ellos están encantados les gusta muchísimo escucharnos ellos están como entre la ayahuasca liberalismo no saben muy bien el técnico llora de la risa no saben muy bien qué será lo próximo está bien una cosa entonces ¿de qué más hablamos chicas? me he apuntado al gimnasio ah qué interesante vale perdón lo siento perdón ¿cuéntate el esquema? no no a ver me he apuntado al gimnasio ¿elaboro el discurso? elabora venga ¿a ti cómo te han convencido Marina? ¿qué estás sobre todo ¿qué estás haciendo? ¿qué actividad de gimnasio? porque muchas estoy haciendo pilates pero no voy a clase de pilates voy al gimnasio hago máquinas hago pilates estiro y me voy a mi puta casa ¿no hay una profesora que te esté diciendo que si el coño para arriba el coño para abajo? no no pues entonces no sé a lo mejor no estás haciendo pilates a lo mejor no hay una persona física vale 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 ahí la cosa es se me ha caído un mito yo pensaba que la gente que iba al gimnasio estaba buena y no lo está pero no has ido tú al gimnasio mucho ¿no? en la vida mira oye voy a ¿puedo hablar? ¿ahora? sí a ver porque pensaba que tenías ahí algo enganchado no, no, no esto lo hemos hablado tú y yo claro es que lo hemos hablado esta mañana y me interesa mucho esto que estás dándole vueltas ¿qué cosa es? yo les quedando vueltas a una cosa el otro día iba por Madrid-Río y había una clase de zumba al aire libre y entonces eran todo mujeres mayores de 50 mujeres maduras ya que esa clase ninguna estaba canónicamente buena lo que se entiende por buena yo llevo muchísimos años yendo al gimnasio yendo a la piscina y siempre me encuentro o sea la mayoría de la gente que hay en la piscina son mujeres mayores de 60 pero de 90 o sea gente muy mayor tías muy muy mayores sí claro esto es algo como las señoras en Aquagym que las clases de Aquagym son casi 100% tías que siempre como que se ha ridiculizado un poco pero yo creo que esto habría como que habría que mirarlo con más atención y más respeto se ha ridiculizado porque tiene que ver con mujeres mayores y todo lo que tenga que ver con mujeres mayores automáticamente pues es marujas marujas risas mofas no sé qué mira yayas haciendo cosas yayas haciendo cosas yayas andando yayas en la piscina yayas pues mira yayas yayas en chándal luchando luchando abrazo partido contra la muerte ¿sabes? o sea yo creo que es una apuesta por la vida alucinante o sea las yayas las mujeres mayores son gente que están muy comprometidas con no ser o sea con mantener la autonomía física claro mantener la autonomía física llevarse unos cuádriceps de acero a la tumba y eso es algo que habría que observar y tomar ejemplo ¿no? de esos valores porque al final o sea esto me llevaba a otra reflexión que es a lo mejor esto es un beneficio colateral de la imposición a las mujeres de cuidar claro ahí está la movida tú eres la cuidadora nunca vas a permitir que nadie te cuide o vas a intentar estar lo mejor posible para cuidar pero el caso es que te estás cuidando para cuidar claro pero es beneficio colateral la cosa es bueno el tema de los beneficios colaterales no los considero yo tan beneficios pero bueno la cosa es cuando estábamos hablando de esto por la mañana que me mandaste como un audio y lo dejamos ahí a mí me disparaba cosas ¿no? en plan hablábamos ¿por qué hay señoras en el gimnasio y no hay señores en el gimnasio? ¿dónde están esos señores? personas muy mayores o sea te estoy hablando de ancianas y ancianos gente de 70 para arriba no señoras no no de pilates muy mayores claro o sea es si todas esas señoras están ahí ¿dónde están los señores? eso para empezar después yo o sea un poco lo que has dicho tú a mí me disparaba ¿no es esto miedo? miedo a no poder cuidar miedo a no cumplir con lo que se supone que tiene que ser miedo a que no te cuiden y tener que estar como lo mejor posible para evitar ser una carga por eso te digo beneficio colateral mi coño ¿sabes? porque si al final surge todo del miedo o sea yo me puedo o sea yo puedo hacer muchísimo deporte pero al final si estoy haciendo muchísimo deporte porque quiero entrar en unos cánones imposibles lo estoy haciendo por miedo y es súper jodido para mi salud mental o sea beneficio colateral bueno no sé o sea si tienes razón creo que hay un creo que hay un componente de a lo mejor no esperar los cuidados de los demás de unos hijos de unos nietos de un marido de una gente pero pero también hay una lección ¿no? o sea es que yo creo que todos esos valores no deberíamos quitárselos a las señoras hombre sino que deberíamos extenderlos a todo el mundo o sea claro los valores tradicionalmente asociados a las personas menos valoradas por la sociedad que son las personas que cuidan las mujeres sobre todo las mujeres mayores sobre todísimo las mujeres mayores racializadas que también hay muchísimas igual en vez de arrebatárselos decirles que son fruto de su opresión y que no tienen que hacerlo es que a lo mejor lo que pasa es que tiene que hacerlo todo o sea que que tenemos primero que dejar de ridiculizar los hábitos las costumbres y las filosofías de la gente que cuida y segundo que se tienen que extender a todo el mundo a todo el mundo claro claro o sea son valores que están de puta madre ¿sabes? claro es súper guay el rollo de cuídate bueno tenemos que cortar un segundo todo este rollo de cuídate para cuidar a los demás cuídate para no ser una carga cuídate para estar bien para sentirte bien para poder ser autónomo para poder hacer cosas o sea al final no hay nada para mí no hay nada más triste que una persona mayor que no es autónoma claro porque tú imagínate si estamos hablando todo el rato comunismo libertad estamos hablando libertad 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 cuando tú no eres autónomo físicamente no tienes la libertad de ir al puto baño ¿sabes? es horrible a ver mis padres son los dos tienen diferentes grados de dependencia y es que todos tenemos o sea todos todo el mundo tiene diferentes grados de dependencia esto es una de las mierdas que nos ha metido la meritocracia en la cabeza esto es lo que a mí me interesa esto es una de las mierdas que nos ha metido la meritocracia en la cabeza que salvese quien pueda el gobierno no de los mejores estarás mejor si tienes mayores capacidades ya pero ¿qué pasa con somos interdependientes? ¿qué pasa con el resto de tu comunidad? y sobre todo ¿por qué no te interesa que el resto de tu comunidad esté bien? esté bien claro y si tú eres si tú tienes la suerte de ser lo más independiente que te permita tu físico y tu dinero probablemente te toque cuidar de alguien dependiente en algún momento y entonces tú también entrarás en esa rueda porque eres una puta persona porque eres una persona Wolverine eres una persona eres una persona eh hombre lobo maricón necesitas servicios públicos y en algún momento le vas a tener que cambiar los pañales a tu abuela posiblemente si tienes suerte y sigue viva para contarte las cosas las de la transición y de la posguerra y la peña mayor pues es una de estas cosas de las que se olvida la libertad liberal claro es que esa es la movida para mí nos empeñamos en pensar que todos vamos a tener menos de 40 años siempre y menos de 50 años siempre o sea no nos y romantizamos la jubilación y vamos a estar en posición de competir en ese mercado que estamos tan convencidos de que funciona claro y nos olvidamos de todo lo que rodea a eso que es la infancia y la vejez y eso es una movida muy tocha por ejemplo el tema de todo este rollo individualista que se lleva así un poco ahora de tú tú solo responsabilidad emocional contigo mismo tienes que gestionarte las cosas tú solo y cuanto más solo puedes hacer las cosas cuanto más autónomo eres más fuerte eres y ya mira chica a mí sinceramente lo que me hace fuerte es tener un entorno que me apoya y que me cubre cuando yo no puedo claro y lo que me hace fuerte es tener pues un trabajo en el que se respete que las personas pasan por etapas y tienen circunstancias y cuando tú no puedes ellos pueden o ellas pueden claro o sea este rollo como individualista a full que pensamos que nunca vamos a necesitar a nadie y cuanto menos necesitemos mejor y cuanto más autónomos entre comillas seamos mejor y no quiero jefes y no quiero empleados y te convences de que no quieres atarte a comprar una casa porque quieres viajar por el mundo y en verdad lo único que vas a hacer es sobrepagar un alquiler ¿sabes? ese rollo de querer como aislarte al final al final ese rollo de romantizar el individualismo lo que hace es aislarte e impedir que se creen lazos porque en esos vínculos y en esos lazos está la comunidad y está la revolución y está la supervivencia por supuesto y está la supervivencia más básica el Wolverine pues queréis que os diga lo que diría ahora el Wolverine ¿quieres ponerte las gracias y ser Wolverine? eres una representante rarísima ahora mismo vamos a ver una cosa nosotras tenemos en el mejor de los casos 5.000 reproducciones en Youtube ¿no? pero Wolverine tiene 200.000 entonces claro o sea no es poca gente pero es que esto lo va a rentabilizar de alguna manera no pero yo quiero mira ojalá no es que yo no sé ni la cara que tiene este pavo te lo digo de verdad espero que este vídeo no llegue nunca a Wolverine no porque a Wolverine no le hace falta para nada si queréis ver los comentarios que había abajo eran fuertísimos o sea todo el mundo diciendo sí sí el mesías de la humanidad no sé qué y decía a ver yo con mis impuestos me voy a Andorra si me da la gana porque en Andorra resulta que también hay sanidad pública y va estupendamente y no hace falta pagar tantos impuestos y estas mierdas de las carreteras que dice no sé qué o sea eso es lo que dice esas mierdas de las carreteras o sea es muy fuerte y toda esa gente se lo cree o sea sale un paisano diciendo eso y la gente se lo cree pero porque además es un problema muy gordo esto pero es que te soluciona te soluciona un montón de te soluciona o sea lo de justificar que alguien se vaya a Andorra si le da la gana y esta filosofía de esta persona o de estas personas yo hago lo que quiero y todo el mundo hace lo que quiere mientras se respeta la libertad de los demás eso eso esa mierda y es perdona es que no pagando tus impuestos no estás respetando la libertad de las personas que necesitan una puta pensión pero sabéis lo o sea lo goloso que es ese discurso es que es súper goloso y tiene una base muy heavy y además tiene una base muy guay porque nadie se quiere reconocer en la posición de la persona que necesita las ayudas bravo bravo y claro porque nadie se quiere reconocer porque el discurso de la meritocracia el discurso Wolverine si nos estás escuchando te estamos utilizando sencillamente como ejemplo no estamos hablando de ti no sabemos qué cara tienes solo Anastasia ni cómo viste bueno él como representante de un sector de la sociedad y como líder de opinión muy grande o sea muy importante pero que es que es cómoda es que esa manera de entender el mundo a ver cómo explico esto mira tu suelte venga dame un segundo esta manera de entender el mundo es muy tranquilizadora todas las sociedades y además es muy empoderante de una manera completamente ficticia y tiene mucho rechazo de tu clase hay mucho rechazo de clase porque es una lógica de ganadores perdedores la meritocracia es una lógica de ganadores perdedores si la subsistencia solamente depende de si te has esforzado mucho o te has esforzado poco que parece que aquí estamos hablando de Trump pero es que Ciudadanos también habla del esfuerzo y el esfuerzo y el esfuerzo y el esfuerzo y premiar y bueno Ciudadanos cuando existí adiós abrazo besos un saludo ciudadanes pero Albert Rivera yo me acuerdo un chaval que no sé si os acordáis de Albert Rivera que decía todo el rato que no se le caía el esfuerzo de la boca y el metatexto de eso era eres pobre porque te lo mereces entonces cuando la meritocracia establece este discurso de ganadores y perdedores y además este discurso parece justo porque parece que hay igualdad de oportunidades para todo el mundo eso es muy tranquilizador porque justifica las desigualdades todas las sociedades han tenido una serie de leyes discursos cuentos chinos religiones pensadas para justificar las desigualdades y además es una movida porque cuando los clérigos tienen que comer de tu cosecha porque es que te ofrecen la cobertura espiritual entonces esto justifica esta desigualdad los señores feudales por nacimiento los reyes también por nacimiento y por la gracia divina entonces todo eso son al final discursos y cuentos para justificar la desigualdad y el discurso y el cuento para justificar la desigualdad que tenemos ahora es el de la meritocracia que además parece una cosa muy científica y parece una cosa muy natural parece una cosa muy natural y una mierda una de las cosas que he traído aquí de apuntes es en Florencia la gente rica es la misma desde hace 600 años que hay un gráfico tengo tengo un papel nombre en Florencia serán listos han sido listos todos estos en Florencia hay muchos lugares los meritricos y todas esas cosas muchos lugares se ocupan ellos de mantener su postura pero mira una cosa fíjate que yo soy de una familia rica todos pobres ya se te nota se me nota el que que soy pobre no no lo otro ah por lo otro no pero es verdad que pena joder que mal lo hicimos bueno nada seguimos bueno que querías decir Marina yo a mi se me ha pasado ya no yo estaba diciendo que el puto tema este de la meritocracia y el tema de esfuérzate mucho y trabaja mucho y lo conseguirás todo es perfecto porque te hace no necesitas que te pongan el pie en el cuello para seguir produciendo porque ya te lo pones tú solo ¿sabes? no es un exitazo es un éxito es un éxito es un aplauso para ese discurso que ha funcionado tan bien y para el jefe de marketing ¿no? o sea es que es buenísimo el discurso y además te hace estar a usted explotado y además te hace sentirte que eres el culpable tú de todas tus desgracias porque no eres suficientemente listo porque no has hecho suficientemente bien y aquí tenemos un gran problema mira yo estoy en un sector muy jodido en este sentido que es el sector de la comunicación concretamente el de la publicidad concretamente el del mal como has dicho sí ¿vale? eres una sierva del mal perra de satán sí soy que ha estado aquí justo antes por cierto ah vale que la he visto al salir la mejor besito para ella un beso sí es que sí yo no puedo ya te fastidias porque tú nos sacas venga venga dale entonces la movida es yo me acuerdo que yo hace pues hace un tiempo tenía unos jefes cuando yo estaba empezando que estaba absolutamente precarizada cobrando un dinero ridículo y trabajando mucho más de lo que debería total para ¿no? sí ese rollo de romantizar que trabajar en los en el sector cultural ¿no? en el sector de producción cultural porque claro no estás haciendo coches estás haciendo pelis y no es lo mismo porque eres muy brillante y muy guay ¿no? sí como si fuera distinto de alguna manera entonces a mí me acuerdo me acuerdo que cuando yo les decía pues que estaba bastante desencantada no con lo que hacía sino con el como el camino que se supone que me venden que tengo que seguir para crecer en esta profesión que es básicamente ser una mala persona y no me apetece ¿no? todas todas joder que heavy ser una mala persona o dejar que sean malas personas contigo porque el otro día vi un tweet que lo voy a citar que no sé quién es que es en las industrias creativas cuando alguien dice de otra persona que es muy difícil trabajar con ella suele ser que no se deja aprovechar y si no quiere echar 10 horas no las va a echar total o sea es muy difícil trabajar con ella igual es que tiene una vida y límites una persona con mejor salud mental que tú que estás diciendo esa gilipollez entonces yo me acuerdo que mis jefes me contaban cómo empezaron ellos en el sector como si fuera un puto logro ¿sabes? o sea me contaban estar dos años de falso autónomo un año sin cobrar aguantando ahí aguantando porque tenemos que aguantar porque la pasión porque la vocación porque no sé qué ¿sabes? y yo es como pero no te das cuenta de que yo ya estoy en un punto que tengo pelos en el coño que no le tengo que demostrar a nadie si se trabajar o no para tener un sueldo digno que no hay otro tipo o sea no hay otro sector en el que tú accedas de esta manera como la public industrias creativas en general sí sí porque está muy romantizado porque está romantizado y esto es una cosa que pasa porque sea como desobrerizado sí es lo que te digo estamos convencidos de que hacer una peli no tiene nada que ver con hacer un coche y realmente pues igual no tiene nada que ver Almodóvar con el señor de la Ford en tanto a implicación y en tanto a brillantez pero toda la peña que está debajo son escurrantes es exactamente igual es un currante y que aunque no lo fuera aunque no fuera exactamente igual es gente que está vendiendo su fuerza de trabajo point ya está Rendueles habla en el libro este que no me acuerdo contra la igualdad de oportunidades se llama César Rendueles y que a mí me gustó mucho habla de esto de las industrias creativas y de y de como como es que no me acuerdo bien pero como que se les ha se les ha eh convencido reproduce una escena de una serie en la que una abogada les dice o no sé si a unos publicistas o a unos guionistas que no se sindiquen porque sindicarse es una cosa de obreros de la construcción y de y de otro tipo de actividades que no corresponde a ellos que son la élite cultural y la élite cultural de Michocho eso es no es vender tu fuerza de trabajo ya estaría si dependes de tu sueldo eres clase trabajadora no no esto ya lo hemos hablado aquí si tienes que trabajar eres pobre claro ya está no eres clase media si tienes que trabajar para vivir o sea si dependes de un sueldo para vivir y si te echan te joden eres pobre toda esta gente de Florencia que se lo han ganado claro tres años esforzado mucho llevan seiscientos años esforzándose muchísimo teniendo ideas buenísimas buenísimas mira he tenido doce generaciones la verdad que que es que nos sale uno tonto claro y el gran truco de todo esto el gran truco por el que hay personas como mis jefes que les quiero mucho que me llevo muy bien con ellos no la he hecho podríamos traerles un día no no si porque les pones en la cara de un burro si si hija mía menos mal no te escucharán aquí de esa agencia ya me han echado ah vale yo personalmente me llevo muy guay con ellos o sea mi movida suele ser contra la industria y contra la empresa no contra las personas que la conformamos que estamos todos más o menos igual de jodidas ¿sabes? sí total pero entonces yo con la peña me suelo llevar bastante guay me pueden quedar mejor o peor pero mi movida no va en su contra claro entonces te la meten un poco o sea el calzador que hace que tú puedas decir este discurso sin considerarte a ti mismo un absoluto subnormal ¿vale? es el rollo de vincular tu éxito personal al éxito laboral esto es un gran problema ah ya soy bueno en tanto a que trabajo bien soy bueno en cuanto a que tengo un buen puesto soy válido para la sociedad en tanto a que tengo un puesto mejor es un asunto claro entonces eso es un puto asunto solo eres válido para la sociedad si eres productivo claro produzco tanto entonces valgo tanto sí y se ha pasado o sea esto ha pasado hasta el punto de que no solamente se vincula a la valía sino que se vincula a la identidad y la autoestima la autoestima y la identidad al trabajo a los creativos y a los no creativos claro en general tal cual yo recuerdo en el momento de confinamiento heavy con mis amigas yo no estaba mal la verdad o sea pero hablábamos mucho como de que estábamos todas en una rueda de entretener a nuestros jefes como de justificar nuestra existencia mientras el mundo se un poquito acababa como sí sí este es un gran momento para actualizar la base de datos mientras el colapso sabes lo estás viendo desde la ventana y tú sí sí por supuesto porque claro hay gente que tiene que bueno hay gente no muchísima gente la mayoría de la gente tienes por eso dices soy fulanita ¿no? ya que te dedicas a no sé qué es como la segunda pregunta que te viene soy tal y soy ilustrador soy tal y soy publicista es muy difícil desvincular lo que tú dices Marina tu autoestima y hasta tu identidad de tu ocupación porque claro nos ocupa tantísimas horas el trabajo que cuando sucede una cosa como una pandemia mundial y no lo puedes hacer o no sirve para nada o las personas importantes son las cajeras de la ahorra más claro la cabeza te estalla o sea eres como no no te sacan de repente de una carrera de ratas que tú llamabas normalidad te sacan de la carrera de ratas que tú llamabas normalidad no le has dedicado ni un minuto de reflexión a por qué estás haciendo lo que estás haciendo y si tú eres Manolito Pérez o eres consultor de Deloitte es como que no que claro como eres consultor ya no has dejado de ser Manolito o sea no sabes como se no sabes el otro día en un blau lacar que es a lo mejor el mayor en un blau lacar en una lugar de experimentado salen cosas salen cosas sí salen cosas en los blau lacares que mira no se las deseo ni a mi peor enemigo ni a Sabina en Praia claro ni a mi peor enemigo había un pavo conduciendo que llegó a decir yo iba a currar a un sitio o sea volvía de currar sí de un teatro sí y el conductor el conductor llegó a decir que hasta lo apunté en las notas del móvil esa persona como claro es que el teletrabajo no existe porque tú estás en tu casa y te atrapa el sofá ir a la nevera pasear a los perros darte un paseo mirar por la ventana o sea el colega venía a decir como que cuidadito con quedarte en casa porque de repente te puede atrapar la vida o sea te pasa que si no estás en la oficina te atrapa la existencia o sea ser algo te puedes distraer con vivir te puedes distraer con lo de vivir lo de vivir bueno es que mucha gente no sabe qué hacer si no está trabajando claro muchísima y prueba a decir en un trabajo de oficinas como los que tenemos Marina y yo que yo lo hago mucho con las becarias de la galería para asustarlas oye que hija de puta sí que no la va asustada sí pero les viene bien prueba o sea nuestros trabajos yo no sé si tú lo has probado yo tengo la becaria mi identidad becaria está muy cerca pero tú ya no eres becaria ya no soy becaria por eso de ahí recuérdalo pero seguro que si yo a ti te lo hubiera dicho me hubiera dado la razón las dags de Vietnam sabes en plan Dios cuando era becaria tío oye perdona Marina ya fue ya pasó se despierta temblando todavía haciendo fotocopias a lo mejor las becarias no hacen fotocopias ya ¿no? ya no hacen hola existe el mail ya ya ¿qué hacéis las becarias de aguerrotipos? no sé qué coño solo por lo que acabas de decir deberían echarte que no por favor no me echéis necesito el dinero necesito el dinero necesito el dinero y así trabajadora por favor puedo hacer un inciso hoy estábamos hablando en la agencia de una cosa de Twitch y hablamos de que puede ser que próximamente podamos hacer este programa en Twitch yes maybe vamos a hacer pruebas no lo vamos a dar por seguro no vaya a ser que perdamos un programa entero como la última vez que lo intentamos bueno pero estamos ahí estamos intentándolo y yo dije algo así como creo que nos vamos a meter la radio en Twitch estoy harta de perder dinero porque me gusta muchísimo el dinero el dinero me gusta oye te recomiendo un canal de YouTube si quieres vuelve no sé hay que hacer algo de verdad no sé podemos poner como un banner todo el rato en plan gente de 2020 es que esto es fatal mira voy a cambiar estoy haciendo la broma voy a cambiar el pie que va a salir en este momento que es arroba muestra espagueti arroba mexicanedo voy a poner arroba wolverine arroba mexicanedo porque creo que no estamos haciendo el programa con Anastasia por favor estoy poseída la verdad es que yo pensaba que tenía personalidad y resulta que oye tres vídeos y ya está no pero para que veáis la cosa el poder de unos argumentos mal hechos pero que parecen pero agritos y con voz de hombre que todavía estamos como muy mediatizadas con eso tú ten en cuenta que esto es como la naranja mecánica el patriarcado yo les digo les digo un montón de cosas les digo no les digo un montón de cosas porque hay personas porque hay personas o sea hay becarias yo tengo mucho 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 rencor social te dije que sin leche pruébalo tú esto a ver si te gusta esto no hay quien se lo beba en plan no es que yo las becarias no les digo nada porque no les digo nada solo las miro condescendientemente arriba o abajo a ver los zapatos que llevan puestos bueno va pues no conseguimos avanzar a ese punto mujeres estoy muy bien aquí que todos han sido chicas siempre hubo un chico una vez que vienen de como decirte extracciones sociales diferentes a la mía y yo tengo gran rencor social entonces pues son de mejor clase que tú esto del rencor social lo he oído bastantes veces de mí no de varias personas tengo un poco tengo un poco de rencor social pero no se lo hago pagar no se lo hago pagar a ellas obviamente sabes las trató maravillosamente bien pero es verdad que me ha pasado como que venían alguna vez hace años de entornos muy conservadores entonces con mis compañeras hacía una de el el performar el salir del armario porque claro a lo mejor era la primera lesbiana que veían esas becarias entonces primero era una tía muy carismática con unos pendientes muy grandes y luego un buen día ¡pah! aparecía mi novia o les decía no me voy con mi novia entonces ellas intentaba hacer salidas de armario lo más dramáticas posibles pero esto no era lo que quería contar como una llamada falsa de teléfono o una pedida de mano no sé no no que esto no era lo que quería contar lo que quería contar es que y probad en serio en las oficinas probadlo en las oficinas decir no me gusta trabajar intento ser lo menos productiva posible voy a ver si me tomo otro voy a intentar ser lo menos productiva posible estoy cabreada porque hoy he producido mucho ¿sabes? pequeños terrorismos decir sencillamente decir vaya timo ¿no? el sistema trabajo renta ¿no? vaya puto chantaje o sea la gente es como si de repente hablaras como el malo ese de harry potter ¿qué dices? ¿pero cómo que el trabajo mal? odio trabajo pero odias trabajar no no odio trabajar en general este trabajo es maravilloso me encanta pero me encanta lo que hago pero odio trabajar me encanta este trabajo en realidad estoy muy a gusto adoro a mis compañeras pero la idea del trabajo la odio abajo el trabajo hasta luego hasta el lunes hostia pero tía esa es mi carta de presentación pues haces muy bien en cualquier sitio al que voy te lo juro en plan mira es que a mí trabajar no me gusta ¿eso lo dices en las entrevistas? sí ¿pero en qué entrevista? o sea no puedo ser más fan la entrevista de trabajo realmente no es una rica heredera florentina Marina ¿estamos seguras? estamos muy seguras porque dice unas movidas de sus trabajos que ya yo creo que se da la vuelta se pasa tanto de rosca que la gente ya hace como que no lo oye lo que dice yo estoy segura la gente son los jefes son los jefes que no que yo con mis jefes me llevo genial con todos además y digo todos como aposta con todos me llevo genial parece mentira que sí pues sí yo creo que es uno de esos casos extraños en los que bueno parece todo de bromi sí no sé ya es verdad que hay gente que tiene la capacidad de decir lo que quiera sí porque nunca nunca parece hostil bueno pero yo creo que tú no eres yo no soy esa yo creo que la tienen ahí ni de coña ni de coña yo creo que te tienen ahí como yo qué sé para ver qué dices no como para no sé a ver si va a ser una feminista loca que dice mándaselo a esa no mándaselo a esa la hemos puesto en el baño de señoras de la tercera planta nadie quiere hablar con ella sobre todo las becarias estamos intentando tramitar esa táctica tuya es que o te echan o te ascienden muchísimo claro sí o sea es que es genial es que entonces sí es una situación win-win claro yo no quiero estar en un sitio en el que no puedo hacer esas cosas entonces las voy a hacer y si me dejan bien y si no estoy a favor dale a fondo a tope con tu movida pero por si acaso hace donaciones al coffee que es bastante probable que a la marina la verdad sí yo la te oigo y se me hace la boca agua yo he comido mierda en los trabajos por un tubo la verdad todo lo todo y yo también yo como mierda yo como mierda bien recibida quiero decir a mí me dices que tengo que pringar por cosas que tienes que pringar ok estás naturalizando que yo vaya a estar aquí muchas más horas de las que debo porque asumes que eso es lo normal no me hiciera ya muy bien ya pero es que tú tienes tu límite marcado bien marcado sí vale eso está genial eso está muy bien yo creo que lo lleva mejor lo de los límites que nosotros tenemos que cortar ah un segundo creo que toda esta parte de mi historia la voy a cortar ¿por qué? está muy bien ellos lo escuchan algunos sí hay más pobreza no hay más cerveza no hay más cerveza tías solo he traído tres joder ya muy mal bueno ahora nos tomamos otra no no ¿qué más queréis contar? yo venía aquí a la risa sí yo quiero recomendar una película es que se me ha venido a la mente pero ni sin ya un woman película no que me gusta mucho esa quiero recomendar Working Girl que es una película de los 80 de Melanie Griffith Armas de mujer Armas de mujer Armas de mujer pero cómo no vas a o sea mi inspiración de pelo toda la vida Armas de mujer siempre ¿en serio? es una película increíble es un peliculón es un peliculón me ha venido a la mente no sé por qué y entre que sale Melanie Griffith sale Harrison Ford sale Sigourney Weaver Sigourney Weaver y sale ¿cómo se llama? Johan Woodwarding no es de los 80 que lleva unos looks todo el rato muy increíbles ¿cómo se llama este actor y esta actriz que son dos hermanos? joder son Johan Cusack Johan Cusack Johan Cusack lleva un pelo no el pelo es muy fuerte el pelo de Johan Cusack o sea eso es el auditorio de Sidney y eso es la ópera de Sidney ese pelo es súper guay y todas las situaciones cómo se enamoran la voz de ella a mí me gusta verla doblada esa película es genial y tiene la voz así sí pone la voz así sí entonces la oficina de Catherine no sé quién llega como de secretaria no sé qué súper cuqui súper mona y monta un buen chocho en esa oficina todos los valores que transmite esa película son una puta mierda pero está genial y nos lo pasamos guay bueno es que son los 80 claro ahora se haría de otra manera ahora se haría de otra manera pero es un poco feminista ¿no? ¿tú cómo lo ves? raramente es como es un feminismo es como un feminismo malentendido sí pero la peli vale la pena vosotros no pensáis a veces yo cada vez que salgo de la radio lo pienso digo esto en cuatro años sí me cancelan ¿tú crees? sí depende no no lo creo ¿por qué luego se queda como en las ¿por qué estás doblando así Burney Weaver? pues se queda como en el aire en las radios como no las palabras se las lleva el viento ¿no? no hemos visto que no que eso no funciona no funciona no funciona estoy intentando creer ya pero aquí decís un poco de todo ¿no? de gente diciendo cosas yo creo que es lo guay también sobre todo de la droga y de los jefes de Marina sí no lo tanto mis jefes no son tan importantes para mí he conseguido volver sin hacerlo volver a hablar pero ¿qué recomendáis? ¿qué cosas os han gustado? que para nuestros queridos oyentes que luego nos mandan mensajes nos dicen lo he visto y me ha encantado muy importante voy a recomendar una cosa voy a recomendar un libro que se les ha recomendado Marina que te ha gustado ¿no? Muestras privadas de afecto de Guillermo Alonso que es mi amigo y que ha hecho un librazo deberíamos traerle es un ensayo no, no traerle no, no es una novela pero es que es una novela yo no he leído nada parecido yo no he leído nada ¿tú has leído algo parecido? es que no bueno hay cosas silencio no, no es como tiene un punto narrativo muy o sea como un ritmo muy interesante y una como un algo muy introspectivo como muy natural porque normalmente las novelas que son introspectivas ¿no? pensamientos, sentimientos y tal son como muy grandilocuentes en plan pues yo pienso y digo que todo esto es muy importante palabras esdrújulas barrafos largos ¿sabes? y no y este no es como muy muy natural entonces es muy guay y es muy tierno y es muy 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 gracioso muy gracioso y o sea es de estos libros muy graciosos que además tiene un montón de giros que esto últimamente no pasa o sea es un libro como una película de Antena 3 de giros y hay un hay un momento de emoción tía el otro día una amiga mi amiga Ana me manda un audio llorando que se lo había terminado sí 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 y yo también lo acabé y me tuve que empezar otro porque dije yo no me duermo así ¿sabes? me tengo que ver ahora ocho veces Frozen porque me he quedado con un cuerpo rarísimo sí 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 el libro está genial de hecho el otro día fui él tiene dos novelas vivan los hombres cabales estoy buscando la primera y fui a una librería y no la encontré y la tengo que buscar porque me apetece un montón ¿pero tú cuántos libros lees al día? leo uno o dos a la semana ¿pero cómo haces? como E.T. así con el dedo es que no entiendo o sea cada día me he leído estos 48 libros este mes o sea ¿de dónde sacas el tiempo? pues de estar soltera hija mía y yo también estoy soltera pero bueno esto lo ampliamos ahora sí no o sea de estar soltera y no dedicarle tiempo a otras cosas a esas cosas ¿sabes? joder qué maravilla qué envidia me da eso sí que me da envidia pero ahora voy a tener tiempo que ha acabado el mío para leer y para otras cosas para todo no pero no sé es verdad que hacía mucho tiempo que no leía y luego estuve 15 días en paro y me volví loca porque no tenía no tenía nada que hacer y me leí un libro al día durante una semana ¿pero cómo se puede leer un libro al día? muy rápido y libros no muy largos 250 páginas wow joder qué capacita ¿te has leído la muela? no de Rosario Villajos a Rosario a lo mejor también la tendríais que traer ¿sí? porque Rosario es muy guay y su libro es muy guay vale yo últimamente que a mí la gente por Instagram siempre me pide ah recomendaciones de libros no sé qué no sé cuánto no sé yo por qué pero me estoy leyendo un libro que me gusta mucho que se llama Simón sí me lo he leído me ha gustado es guay me gusta me he leído Muestras privadas de afecto que me parece un librazo me he leído Revancha de Kiko Amat que me parece un librazo de hecho me he comprado más libros de Kiko Amat porque me parece fantástico te digo que así por originalidad y tal como que se me asemeja un poco pero una cosa ¿no resulta un poquito sobrecogedor la cantidad tan heavy de producto cultural que hay y cuando decimos empiezan como a a recomendar mogollón nos da como ansiedad sí yo por eso por eso por eso yo intento no cuando me lo preguntan sí pero así como el rollo de ¿y qué no recomiendas? ¿y qué has visto últimamente? es como sí es que no te quiero agobiar ¿sabes? claro me parece un agobio sí o sea a mí me mola como de repente pues alguna recomendación o así algo que he visto que me ha flipado pues te lo digo porque me sale de dentro o cuando lo pides que te lo digan pero al final a mí me pasa con algunos podcasts espero no ser ese tipo de podcast pero creo que somos ese tipo de podcast no que hay como a pub all podcasts are beautiful sí, sí es una camiseta a pub y renta universal para mezcal renta universal y mezcal esa es la camiseta en la taza que tenemos que hacer por favor dame ese boli lo que yo estaba diciendo es que que tenemos aquí a maravilloso Miguel Ángel apuntando todas las referencias que decimos y a veces da la sensación de que estás escuchando un podcast y te están poniendo deberes sí, exacto pero joder pero esto sois vosotras que preguntáis siempre las cosas que hemos hecho las personas así como últimamente tiene razón la culpa es nuestra claro aclaran pues pajas me he hecho pajas recomiendo pajas estar mirando al techo con el gato ya está qué cosa hay más anticapitalista que una paja qué cosa has visto últimamente el gotele el gotele de mi casa me encanta ver el gotele de mi casa es maravilloso no tenéis un poco como de a veces sensación que tenéis que estar al día de las cosas que nos da tiempo el fomo este no, no o sea como de cultural nos pasa como me leo el periódico a veces no sé si me apetece o no pero lo hago porque pienso que como que tengo que saber lo que está pasando no nos pasa a mí sí me pasa y porque no sé si os pasa a vosotras también cuando no lo sé me siento vieja cuando no sé qué es lo último que está pasando tú siempre sabes todo si tienes 11 años sí pues me siento vieja ya lo de sentirse vieja también hay que revisarlo un poco sí hay que revisarlo puede estar todo el rato otro día más otro día más grabando el podcast con Nerea Pérez de las Heras y el único tema interesante que sacamos es cuando quedan 15 minutos de radio es que no me parece porque lo anterior porque lo anterior era paja era todo paja 20 minutos de Wolverine 20 minutos hablando de mis jefes que no le interesan a nadie pero ¿dónde has estado? no no amore este programa es oro puro en paño en paño dorado pero es verdad que lo de sentirse viejo es súper interesante porque yo tengo 23 palos y me siento vieja pasan un montón de cosas y no se entiende a la gente tienes 23 años es que bueno porque la juventud está sobrevalorada ¿no? sentirse vieja es como un mood pero quiero decir que te sientes fuera ¿sabes? o sea están pasando tantas cosas en tantas plataformas distintas en tantos nichos distintos que ahora tienes que saber o sea ahora tienes que saber quién es el streamer de Twitch de no sé qué de no sé cuánto todo palabras en inglés muy complicadas ya ¿sabes? y yo es que no tengo o sea no tengo tiempo ¿pero por qué tienes que saberlo? pues lo tengo que saber porque trabajo con una puta agencia de comunicación y tienes que saber qué está pasando y qué es lo que interesa qué es o sea como meterte en el nicho y ya no por trabajo sino por interés quiero decir yo quiero entender los chistes quiero entender las bromas pero quieres entender los chistes de los streamers de Twitch pero quiero entender de dónde vienen las cosas de TikTok quiero entender por qué mola TikTok por curiosidad pura y dura de ver qué viene ¿sabes? al final si tú no estás enganchado con las cosas que están pasando estás out sí bueno tú hostia oín de claro oín de unas de tus movidas claro estás out de lo que pasa en TikTok oín de la vida de tus amigas que es súper importante no hay nada más importante que eso yo qué sé si te generas estrés no no hay que fijarse tanto o sea siempre hay que tirar para lo que te da placer a mí me da mucho placer las cuentas de memes la neuroaceleradísima las listillas la culomala hostia neuroaceleradísima que es un tío sí sí lo sé neuroaceleradísima es un chico es un chico esa o sea yo siempre he pensado que era una tía yo sí que pensaba que era un estudiante de ciencias no sé si es estudiante de ciencias políticas pero sí que sé que es un chico y de hecho percibía que era un chico eso florace pan no sé qué eso es de gente joven a veces los entiendo y a veces no pero me genera placer me genera placer o sea placer quiero decir como placer intelectual o sea que me gusta leerles me interesa y además me da mucha alegría que estén teniendo los debates que están teniendo y me gusta mucho y y sé que a lo mejor a veces estoy fuera de sus temas pero pero no es eso no me hace sentir vieja me hace sentir pues un poco menos conectada de las redes sociales es que es algo que está bien que hay que estar todo el día metida en lo nuevo en los debates en lo que está saliendo en que si no estás desconectada es que estar conectada todo el rato pues eso te quedas sin saber la vida de tus colegas que es lo que realmente importante no sé esto es de vieja no 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 eso está genial sí a mí me gusta no sé me gusta de vez en cuando como no hacer absolutamente nada lo que decía esta del situacionismo Natalia sí me ha dado mucho placer mi situacionismo es este podcast es tu situacionismo porque estás un rato sin hablar pero fíjate lo que estás haciendo con este podcast al final estás hablando con dos tías o con con los invitados que sea ahora estás hablando con dos tías que te caen bien en fin claro claro qué estás haciendo hablar con dos tías que te caen bien y ya está yo intento es tu actividad intento buscar eso todo el rato de hecho con mis colegas buscando placer bastante lo hago pero sí que es verdad que tengo todo el rato como esa sensación de que hay como esa prisa y esa urgencia por no quedarte entre comillas atrás que ya toda la jerga que estoy utilizando en sí ya es un problema puede ser ¿no es eso también un poco de esta filosofía de la superación y de la competencia atrás de respecto a qué o sea claro por eso te digo toda la terminología de sentirse vieja como algo malo superar sentirse vieja como algo malo quedarte atrás no entender lo nuevo es mejor atrás respecto a qué es que es como o sea que igual más que lo que estoy diciendo que probablemente sea una estupidez como la mayoría de las cosas que se dicen en esta mesa bueno es una cosa que sientes es respetable el problema si lo piensas un poco radica más en cómo entendemos este tipo de movidas y cómo lo pones en palabras porque es bastante preocupante hombre sí lo de sentirse vieja es como lo que decía Rigoberta el otro día que decía que esto no lo quiero llevar porque es de madre como si fuese pues que ya es madre claro claro es que es es que es el respecto a qué o sea es que creo que nos estamos moviendo por una serie de baremos que son una puta locura que son un disparate o sea hay una serie de baremos que valoran si vales más si vales menos si estás sin si estás out que son una locura otra cosa que hemos visto en la pandemia lo de los trabajos esenciales y no esenciales que retomo la cajera de la ahorra más que es que todos estos consultores o a lo mejor publicistas también o jefas de prensa como soy yo igual había alguno que pensaba que era esencial su trabajo y que por eso se chupaba nueve horas de su día pero se dieron la hostia que no pues mira un baremo que estaba mal igual esa persona pensaba que su trabajo no lo pensaba su trabajo le genera prestigio social claro los trabajos que los trabajos que generaban prestigio social se quedaron en suspenso y el mundo no lo notó los trabajos que no generan nada de prestigio social la peña que repone recoge la basura o trabaja en Mercado Madrid o cuida a ancianos dependientes niños y tal resulta que era la que hacía falta la que es absolutamente imprescindible entonces si no hemos aprendido ya que las la manera que tenemos de valorar las cosas las actividades los curros está mal pues es que yo no sé qué más nos hace falta y lo de sentirse vieja pues es lo mismo es que es un poco lo mismo qué puta necesidad tienes de saber lo que está lo que está pasando en TikTok cuando no sabes si tu tía Loli sabes está de buen humor o de mal humor o le duele el reuma o tiene una prueba en el médico que es lo que nos pasa en cambio saber lo que está la última en TikTok está socialmente súper premiado y saber cómo está la gente de tu familia o de tus amigos puedes prescindir bueno he de decir que yo a mi familia y a mis amigas las trato bien si no tengo ninguna duda eh Marina porque ya está bien porque el otro día eh Marina no me contestaste en Whatsapp de repente no te imaginas no es que vamos a decir las cosas claro de repente es una discusión tremenda sabes en plan bueno eso lo dirás tú guapa porque yo tengo aquí unas notas de voz hija mía que madre mía no quería sacar el tema pero te odio no 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 tot b tot b pero bueno está muy bien este espacio de reflexión ¿verdad? Jesús Quintero creo que vamos a tener que cortar dentro de un poco ya llevamos una hora y media pero ¿puedes enseñar la bromita que hemos hecho con la cartita de Ayuso? es que estoy muy orgullosa que tipo de animal o sea que tipo de muñeco creo que lo hagas tú completo el proceso ¿qué tipo de muñequito sería? Ayuso cuando le conviertes en eso es un filtro de Snapchat un Funko ah vale es un filtro de Snapchat es un filtro de Snapchat esto Marina del futuro en edición si puedes hacer un zoom por favor Marina del futuro sí comunismo o libertad amigos lo más gracioso para lo que podéis utilizar esta propaganda ya que es súper malo para la sociedad y súper malo para ti y además súper contaminante porque es muchísimo papel es utilizarlo para la risa y es tan sencillo como esto comunismo o libertad en Madrid se empajan muchos impuestos a la Bienal de Venecia con esto y puedes encontrarte a tu pareja no te la vas a encontrar pero podemos tomarnos unas cañas te puedes tomar una caña con esta tía te puedes tomar una caña con una persona que no tiene narices tiene la nariz en el paladar con nuestra familia con nuestros amigos y con nuestras narices con nuestras narices esto es lo más importante que puedes hacer con la con la propaganda electoral si todavía la conservamos jugar y ya os la habéis leído tiene una palabra que es no hay más volver atrás solo una palabra sí una bonita palabra sí señor y esto es lo único que voy a aportar hoy esto me lo voy a aportar pues nada chicos os queremos mucho por favor os pido una cosa si habéis escuchado el podcast hasta el final comentar algo abajo porque me hacía mi ilusión ver que la gente lo escucha todo es verdad que contestamos a todo igual no al momento pero si contestamos y lo leemos todo y necesitamos dinero nada del dinero y nada que gracias 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 muchas gracias ole